de la central hidroeléctrica el jefe de estado también presidió el gabinete sectorial de infraestructura y medio ambiente donde se tomaron importantes resoluciones acompañado de ministros de autoridades provinciales, el presidente Daniel Novoa visitó la central hidroeléctrica Mazar con el objetivo de evaluar in situ su funcionamiento y estado actual consciente el mandatario de que esta central tiene un rol fundamental en el suministro de energía eléctrica para el país no se habían venido programando ciertos mantenimientos o ciertos trabajos que hay que ejecutar y que pueden poner en entredicho digamos la operación a mediano plazo con el presidente y con el secretario de la administración estar atrás de estos temas y tomar decisiones en busca de que esto no llegue a pasar el ministro Roberto Luque informó que las condiciones climáticas favorables han permitido una recuperación muy significativa de las cotas y caudales del embalse de Mazar faltan 28 metros aún para llegar a la cota máxima pero se ha venido en los últimos dos semanas entre la hidrología, el nivel de humedad y la estimulación de lluvias que hemos generado se ha recuperado alrededor de 18 metros que representa un 35% del volumen útil del embalse luego del recorrido las autoridades mantuvieron una reunión técnica para planificar próximas acciones estratégicas que de inmediato el ministerio de energía y minas en máximo una semana presente los perfiles de proyectos de CARDENIO y Santiago son dos proyectos que incluso alguno de ellos ya cuenta con estudios definitivos y licencias ambientales dentro de este gabinete sectorial de infraestructura y medio ambiente nos hemos enterado dijo el ministro de obstáculos que tiene el sector privado en el área colaborativa en la generación de energía hoy nos hemos enterado ya con números reales de que aproximadamente los 7000 megavatios que se generan en el país al sistema interconectado el sector privado solo aporta con el 1% 70 megavatios y resulta que el sector privado lo único que pide es que lo dejen generar y cuando ellos generen nos van a quitar del sistema interconectado demanda que podemos usar para todos los ciudadanos entonces es un absurdo que al día de hoy no tengamos normativas que motiven a que los privados puedan generar su propia electricidad e incluso por qué no vendérsela al Estado en ciertas ocasiones manifestó que también se ha resuelto dar pasos acelerados con bandera blanca a proyectos importantes que ya están con estudios definitivos el presidente Novoa no dio declaraciones sobre su visita desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez la tarde de este martes arribaron a Guayaquil los cuerpos de los dos pilotos que fallecieron tras la caída del helicóptero en el cual viajaban el comandante general de la armada señaló que se dispuso la creación de una comisión investigadora con altos honores dignos de dos héroes de la patria fueron recibidos los cuerpos de los pilotos en las instalaciones de la aviación naval al pie del aeropuerto de Guayaquil donde se levantó una capilla ardiente en su memoria esperamos que vuelen alto que Dios los tenga en su seno la tragedia se reportó durante este lunes 6 de mayo Wilson Andrés Boorquez Andrade era el piloto su asistente de vuelo era Jen Elías Ramírez Saltos ambos cumplían con misiones de entrenamiento y actualización para participar en operaciones de vigilancia marítima en contra del narcotráfico sobrevolaban la zona conocida como la frutilla 2 en Santa Elena decolaron de aquí a las 10 y 30 de la mañana fueron hacia Salinas en Salinas hicieron tomas y despegues y después de eso retornaban a Guayaquil en vuelo instrumental hasta que se perdió contacto con ellos según se informó no hubo reportes desde la aeronave advirtiendo sobre algún percance o posibles desperfectos del helicóptero ambos contaban con el reconocimiento por ser pilotos con amplia experiencia en vuelos el señor comandante Borges tenía 2.422 horas de vuelo el señor capitán Ramírez tenía 1.865 horas de vuelo un día después del suceso el comandante general señaló la conformación de una comisión especializada para determinar las causas reales del suceso por requerimiento nuestro va a ser conformado por oficiales de alta probidad la comisión tiene un plazo de tres meses como máximo para determinar las causas del accidente de acuerdo con la información proporcionada el transporte aéreo accidentado es un bel 430 de matrícula hn 407 de fabricación norteamericana es del año 1997 pero fue adquirida por ecuador en el 2010 cada 50 horas de vuelo recibía mantenimiento eran 5 aeronaves similares que prestaban servicios a la fuerza naval por el momento se ha dispuesto que los helicópteros del mismo tipo dejen de operar se va a pasar una inspección total de los helicópteros y después de eso se permitirá su operación informó José Morales la asamblea nacional aprobó la ley reformatoria para asegurar los ingresos permanentes y no permanentes de los gobiernos autónomos descentralizados este proyecto crea un marco legal que establece pautas para el desembolso directo y oportuno de recursos por parte del estado con prefecturas municipios y parroquias con 106 votos afirmativos la asamblea nacional aprobó una ley reformatoria de varios cuerpos legales que viabiliza la asignación permanente y no permanente de ingresos a los gobiernos autónomos descentralizados el proyecto de ley según el presidente de la legislatura Henry Cronfle crea una normativa que garantiza el pago directo y oportuno de recursos a prefecturas municipios y parroquias así los GATS contarán con sus recursos a tiempo para ejecutar su plan de campaña y brindar servicios de calidad a los ciudadanos no hay gobiernos más cercanos a los ciudadanos que los gobiernos autónomos descentralizados la asociación de municipalidades del ecuador y el consorcio de gobiernos provinciales aseguran que esta ley le da un respiro a las autoridades locales que están ahogadas con deudas y asignaciones pendientes sobre todo nos da la independencia y de a poco va generando que ese nombre que tiene cada uno de nuestras provincias y de nuestros cantones como gobiernos autónomos descentralizados podamos efectivamente desarrollarnos o desempeñarnos con esa autonomía la deuda en este momento a los gobiernos provinciales asciende a 571 millones de dólares y a los municipios les debe más de 520 millones de dólares para subsanar los retrasos en los pagos por parte del estado este cuerpo legal propone destrabar los procesos burocráticos y así facilitar los desembolsos ahora bien ¿cómo lo hará? el banco central creará sus cuentas especiales a los gobiernos autónomos descentralizados para transferencias automáticas de asignaciones desde la cuenta única del tesoro nacional y las transferencias se realizarán dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes además se establecen sanciones para las autoridades que incumplan con lo dispuesto en la ley estas incluso podrían derivar en la destitución ¿cuánto tiene el gobierno para resolver el problema de lo que adeuda a la fecha de la publicación de la ley en el registro oficial 90 días? este proyecto de ley contó con 14 abstenciones en su mayoría de la bancada oficialista lo cual podría abrir la posibilidad de un veto parcial o total por parte del ejecutivo en este sentido lo que buscamos es tener un acercamiento que el gobierno nacional entienda que no es una acción en contra del gobierno que es una acción de clamor es una acción de además de reclamar lo justo de querer garantizar lo que constitucionalmente está amparado informó Álvaro Terán revisemos de inmediato noticias de Crónica Roja en un hecho macabro cuatro cuerpos mutilados fueron hallados en sacos a un costado de una carretera en el cantón Palenque provincia de los Ríos tres de ellos eran menores de edad alarma causó el macabro hallazgo de varios saquillos que en su interior contenían restos humanos encontrados a un costado de la vía a Santa Marta sector rural de Palenque en la provincia de los Ríos durante la noche de este lunes los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Vinces donde fueron reconocidos por sus familiares se trata de tres menores de edad entre 15 y 17 años y un joven de 19 que según las primeras versiones los ahora fallecidos se habrían trasladado a esa localidad para vender una motocicleta han sido victimadas con arma blanca al momento las unidades investigativas se encuentran realizando las labores de inteligencia realizando la investigación de este caso para determinar o descartar si el robo de la moto sería el móvil de este atroz crimen todo esto estamos haciendo el análisis verificando de dónde podría salir si es por robo por alguna situación de alguna persona o algo tuvo que ver pero estamos al momento investigando juntamente tomando los contactos pertinentes con todas las personas vinculadas a la ley los cuatro jóvenes eran oriundos del cantón vinces donde existe consternación por estas cuatro muertes violentas informó martín soto hay aún cadáver en medio de manglares en machala la policía investiga si se trata de una muerte violenta fue en el sector virgen del cisne ubicada al oeste de la ciudad de machala donde personas que realizaban labores de recolección de conchas descubrieron el cuerpo de un hombre quien estaba atrapado entre las ramas del manglar aparentemente el ciudadano un ciudadano en situación de calle había sufrido una caída no presenta ninguna marca que había sido torturado que presuma una muerte violenta por lo difícil del acceso el personal de la policía tuvo que utilizar una motosierra para cortar e ingresar a recuperar el cuerpo horas después familiares lo identificaron como cristian jefferson preciado ribera los familiares indican que hace tres días había salido el ciudadano como les indico es un ciudadano en situación de calle no ha sabido llegar a su domicilio a dormir entonces no han visto esto algo extraño que no haya aparecido durante los tres días la madre del fallecido mencionó que además de no pernoctar en su vivienda el fallecido era consumidor de sustancias sujetas a fiscalización los vecinos yo estaba en el trabajo y los vecinos me llamaron si era un buen muchacho sino que lo malo fue que cayó en las manos de la droga y ya se destruyó totalmente el cuerpo del oxiso a quien cariñosamente le llamaban de apodo queso fue sacado del manglar para trasladarlo hasta el instituto de ciencias forenses donde la autoxia revelará las verdaderas causas de la muerte informó Richard Ceballos un joven guardia de seguridad fue asesinado en las calles 31 y Augusto González en el suroeste de Guayaquil se cree que todo sería producto de una confusión en la puerta de esta nevera quedó marcado el paso de una de las balas que detonaron la noche del lunes en esta esquina de las calles 31 y Augusto González junto al mercado de Santa Teresita la vitrina de la nevera está hecho pedacito no sé allá adentro hay bastante vidrio todo eso no sé dónde habrá alguna de esas balas no sé narran los testigos que la víctima trabajaba como guardia de seguridad en una ciudadela privada este lunes cuando era casi la medianoche llegó a casa después del trabajo en esos momentos salió a recorrer el barrio en busca de comida pero a pocos metros de distancia lo atacaron cuando va a salir cuando va a salir a comprar una comida ahí dice que un hombre le ha venido con una de esas cosas que ha comenzado como loco así a tirar herido fue trasladado hasta un hospital cercano pero lamentablemente falleció para que ese muchacho no fue malcriado nada es respetuoso todo según dicen por ahí la gente que le han confundido dice comerciantes del mercado de Santa Teresita señalan que a esa hora el sector se torna oscuro por la falta de buenas luminarias pero también solicitan que se trabaje en materia de seguridad porque la zona se ha tornado muy peligrosa ya que existen quienes pretenden exigir el pago de vacunas a cambio de no atentar en contra de sus vidas pusieron una cosa de allá pusieron unos papeles de esos de los lobos en ese papel decía que sí que de esas de la vacuna pues informó José Morales 22 horas con 14 minutos nos enlazamos de inmediato en vivo con Charlie Pisa quien nos tiene el reporte de un nuevo hecho violento en qué parte de la ciudad te encuentras mi querido Charlie buenas noches buenas noches Analy así es estamos en el bloque 7 de vacío popular eso al noroeste de Guayaquil donde desde aproximadamente una hora se ha registrado un nuevo caso de sicariato en esa ocasión un ciudadano que se encontraba en aquella esquina sentado de repente aparecieron sujetos en motocicletas realizaron varios disparos y cuando los vecinos salieron a verificar quién era la víctima se encontraron con aquel hombre que estaba ya sin vida por ahí encontraron también varios indicios balísticos el personal de la policía nacional de servicio urbano y que luego procedió a entregar la escena uniformados de criminalística que hasta esa hora han arribado con el vehículo de medicina legal para hacer el respectivo levantamiento del cadáver y encontrar otros indicios que tienen que ver con el trabajo forense en ese nuevo hecho violento que se ha registrado en eso que pertenece al distrito Pascuales al norte de Guayaquil aún desconocemos nos ha informado la identidad o la edad de la víctima pero conocemos que también hay por aquí familiares personas que lo conocían y que estaban preocupados porque luego de varios meses nuevamente se registra un hecho de estas características en este sector de la ciudad en el bloque 7 donde todavía como pueden observar la policía nacional y su unidad de criminalística verifica indicios y de ese lado con nosotros está el vehículo de medicina legal para proceder en pocos minutos a lo que ya sería el levantamiento del cadáver de este nuevo caso de sicariato que se ha registrado en este sector de la urbe porteña cuando son en ese momento las 22 horas con 16 minutos vamos a continuar en este sitio esperando algún pronunciamiento de parte de la policía nacional sobre este caso que se ha registrado esta noche adelante Charly permanecemos atentos vamos con más noticias tres personas víctimas de secuestro fueron liberadas por la policía en las provincias de sucumbíos y Bolívar en uno de los casos de los antisociales dejaron a un hombre amarrado dentro de una casa abandonada fue así como la policía nacional procedió a la liberación de una víctima de secuestro lago agrio provincia de sucumbíos los antisociales dejaron al ciudadano en una casa abandonada entonces los uniformados fuertemente armados procedieron a rescatarlo estaba visiblemente asustado amarrado no sabía que iban a hacer los delincuentes con él solo pedía que lo salven en este caso la fuerza pública logró recuperar dos vehículos una camioneta que estaba reportada como robada en Quito el pasado 3 de mayo y otro automotor que pertenecía a la víctima que a propósito fue utilizado por los criminales bueno realmente nosotros llegamos al organizar a la persona que se encontraba secuestrada gracias al monitoreo que uno lo ubique en el vehículo en otro caso de relevancia en la provincia de Bolívar los uniformados detuvieron a un supuesto secuestrador que con 5 personas más quisieron llevarse a una pareja de comerciantes cuando los gendarmes los encontraron fueron recibidos a bala esposos venían desde la ciudad de la Tacunga hacia el sector de Salinas donde fueron interceptados en esta vía y fue robado el vehículo la policía ha desplegado sus unidades investigativas para desarticular a estos grupos que piden miles de dólares por el rescate de las víctimas en muchos de los casos estos hechos terminan en tragedia informó Marilyn Jaramillo corta la violencia es la campaña que lanzó UNICEF a escala regional con el fin de combatir la violencia física psicológica y sexual contra los niños niñas y adolescentes debido a las alarmantes cifras que registra Latinoamérica y el Caribe el hogar la escuela y la propia comunidad que se supone debería ser el lugar seguro para los niños niñas y adolescentes es todo lo contrario es el espacio en el que la violencia física psicológica y sexual los acecha en la región dos de cada tres niños han sido víctimas de algún tipo de violencia y en Ecuador los datos son igual de alarmantes se sabe que uno de cada dos niños menores de cinco años sufre algún tipo de violencia en el país seis niñas entre 10 y 14 años dan a luz todos los días niñas que han sido víctimas de violencia sexual América Latina y el Caribe es la región más violenta para la niñez fuera de las regiones o subregiones que están en guerra a esto se suma otro cáncer la violencia criminal que va dejando una estela de sangre de los más inocentes los homicidios contra niños niñas y adolescentes han aumentado en un 700% desde el 2019 al 2023 solamente en el año pasado se reportaron 248 homicidios en contra de niños menores de cinco años y finalmente también en el 2023 se registraron 468 asesinatos en contra de adolescentes entre 15 y 19 años en este contexto UNICEF presentó la campaña regional corta la violencia que busca combatir esta problemática es hacer un llamado a que podamos identificar las maneras en que hemos naturalizado como sociedades la violencia en nuestras casas en todos los ámbitos de la vida de los niños a que podamos identificar estas formas a que podamos prevenirlas ya que nos comprometamos con combatir la violencia contra los niños niñas y adolescentes y es que señalan que la violencia es un círculo que se retroalimenta que si no se corta a edades tempranas es muy probable que se siga reproduciendo principalmente tiene que atenderse en los espacios más íntimos en las familias en las comunidades entender que podemos tener una relación con los niños y las niñas de nuestro país de otra manera una mejor relación un cuidado amoroso por ello además insisten en que como política pública se debe invertir en educación la comunidad puede tener mejores prácticas de cuidado de crianza con los niños y las niñas esto evidentemente es acompañando los esfuerzos del estado tanto a nivel central como a nivel local dentro de las ciudades en las que nosotros intervenimos y trabajamos en quito informó adriana rojas en sudáfrica seis personas murieron y 50 están desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en construcción en la ciudad de george 75 personas se encontraban al momento del desplome de la estructura las autoridades han enviado a más de un centenar de miembros de los servicios de emergencias y de seguridad para llevar a cabo las operaciones de rescate de las personas que aún se encuentran bajo los escombros y en el gran palacio de kremlin de moscú se celebró este martes en la ceremonia oficial de investidura del presidente de rusia vladimir putin tras el juramento putin ofreció un discurso concluida la ceremonia el presidente salió a la plaza de la catedral y saludó al regimiento del kremlin gracias por preferirnos amables televidentes varias escuelas en la ruralidad de la provincia del guaya se encuentran en mal estado a propósito del inicio de clases en la región costa según la unión nacional de educadores son al menos 100 mientras que la ministra de educación afirma que va a recorrer los planteles así luce la escuela José Daniel Carlos del recinto Boca de las Piñas en el cantón Daule la institución no cuenta con cerramiento y los juegos que deberían ser usados por los menores están en pésimas condiciones creo que en su totalidad las gestiones que realiza es el comité padre de familia de la escuela para la mejora de lo que es el inmobiliario el ministerio de educación no inyecta los recursos y esa es la verdad algo similar a lo que se evidencia en la escuela Raquel Naranjo Galán en el sector Colines de Petrillo donde los padres de familia denuncian que no han sido atendidos sus requerimientos lo que son los baños están un poco desarreglados lo que es el parque tampoco porque hay niños recién de inicial uno inicial dos que necesitan el parque tiene puro monte está puro lodo no tiene un parque de creación no hay un bar a la lista se suma la escuela Leopoldo Benítez Vinuesa en Colimes eso en la ruralidad pero en Guayaquil no son ajenos estos problemas según denuncia la UNE existen cerca de 100 instituciones educativas en malas condiciones como Agustín Guerrero Lizar Saburo en Sergio Toral y Luis Alfredo Martínez en Realidad de Dios nosotros tenemos información de muchos sectores pero el más penoso y el más preocupante es el sector del norte lo que tiene que ver con Valerio Estacio Montesinaí Santidad de Dios Nueva Prosperina Pascuales y bueno y cantones también que sabemos por ejemplo Colimes Milagro Salitre donde las escuelas rurales principalmente no están siendo ni siquiera una pequeña reparación de los servicios higiénicos según el Ministerio de Educación se han destinado más de 16 millones de dólares para el mantenimiento de la infraestructura de 221 planteles donde estudian 93 mil alumnos y que también han asignado recursos para 58 escuelas y colegios de la costa en el régimen Costa Galápagos hay que tomar en cuenta que existen más de 9 mil instituciones de educación así que es una suma bastante importante la nueva ministra ha dicho que no se quedará en escritorio iremos a territorio a ver personalmente cómo están esas escuelas porque sin duda una parte esencial es que la infraestructura esté apta y esté organizada y en buenas condiciones para recibir a los estudiantes ¿no? la comunidad educativa queda a la expectativa de las acciones que se tomarán una vez que se concreten aquellas visitas a los planteles educativos informó Adriana Peralta tres sujetos a bordo de un taxi asaltaron a una familia en el garaje de su casa en la ciudadela Los Ceibos en la vía a la costa mientras tanto los visitantes de una organización de la Aurora en Daule donde este sábado delincuentes atacaron a varios conductores exigen más patrullaje en el sector veo que se bajan tres hombres y dejan la puerta abierta del taxi atacaron a una familia mientras parqueaba su vehículo en Los Ceibos a las 18 horas del domingo con saña y descaro mi hija que estaba manejando y está embarazada con una pistola asustándola obviamente tuvimos que llamar al doctor para darle un tranquilizante en la emboscada cuenta que su yerno no tuvo opción a nada todos estaban bajo los efectos de sustancias y las víctimas muertas de miedo uno de ellos le dice al que ya se iba al último disparalo mátalo disparalo mátalo y yo me yo me quedé impávido la policía llegó en una hora el sector es desolado en el día y la noche afirman por eso no les falta ni una cámara no es el único punto en los exteriores de una urbanización de la aurora en Daule un auto a velocidad cometía un atraco al azar cayeron motorizados y en su desesperación el conductor de este auto casi mata a uno acelero y empujo la motocicleta que estaba detrás mío dentro de los cuales casi arroyo también a uno de los delincuentes este martes la seguridad era extrema en la garita las filas continúan en el área de visitantes también la psicosis yo tengo ya seis años por aquí cuando se hace columna no se ve totalmente la policía solo cuando pasó lo de hace cuatro meses vi los patrulleros pero en estos días no sumidos en la incertidumbre sobre todo por el crecimiento exponencial de estas urbanizaciones en los últimos 15 años de hecho hay más de 200 mil habitantes y miles de negocios que solo cuentan con una UPC en la Aurora y está del otro lado necesita un un paella aquí afuera o acá del otro lado hay dos entradas y dos salidas articulan el trabajo con las garitas y los miembros de la seguridad privada de estas urbanizaciones para evitar los asaltos de oportunidad o intentos de secuestro aleatorio sabe que sí especialmente hemos pedido nosotros ya que se establezca algún tipo de legalización de esta gente para que pase información a la Policía Nacional también se ha tomado en cuenta eso porque a veces hasta para poder ingresar la Policía Nacional a esas urbanizaciones que usted me indica tiene dificultades para ingresar y que la idea es construir al menos 22 UPC intermedias a nivel nacional antes de que empiecen las próximas elecciones informó Jorge Escobar en Novol y en la vía Salitre en la provincia de Guaya se registraron dos hechos violentos este martes en uno de los casos asesinaron a un ciudadano de varios disparos a pocos metros de la carretera y en el otro crimen la víctima fue el conductor de un tráiler los detalles en la siguiente nota eran las primeras horas de la mañana cuando se observó un tráiler atravesado en la vía la policía había acercado el área y criminalística realizaba el respectivo procedimiento y dentro de la escena también había una camioneta de una compañía de seguridad es la carretera del cantón Novol en la provincia de Guayas cerca del monumento a Narcisa de Jesús donde el chofer del cabezal estaba sin vida en el volante lo habían baleado fueron más de cinco sujetos armados que se movilizaban en dos camionetas y en un automóvil quienes interceptaron el vehículo de transporte y le obligaron a parar la marcha asimismo secuestraron por horas a los guardias a quienes los despojaron de sus herramientas de trabajo dos armas de fuego una subametralladora y una arma corta de 9 milímetros calibre 9 milímetros así mismo se les sustraen los teléfonos celulares y documentos personales se presume que intentaron asaltar a la víctima todos fueron blanco de ese grupo delictivo que cobró la vida de un padre de familia de 50 años no se tiene conocimiento el móvil de cómo se le disparan al señor pero ya una vez que llegaron las unidades pudieron observar que tenía varios impactos proyectiles contra la humanidad del conductor del trailer mientras que en la vía la aurora salitre otro ciudadano esa vez uno de aproximadamente 40 años fue encontrado sin vida entre la maleza habían varias vainas percutidas el cadáver fue trasladado hasta el anfiteatro correspondiente de ese último caso se investigan las motivaciones y los autores materiales informó charly pisa el hijo de la vicepresidenta de la república verónica abad francisco sebastián barreiro abad quedó en libertad luego que se emitiera una boleta de excarcelación barreiro se encontraba privado de libertad en el reclusorio de máxima seguridad la roca en la ciudad de guayaquil el ciudadano es investigado por la fiscalía en el caso nene relacionado al presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias en calidad de autor directo específicamente habría pedido diezmos a cambio de trabajo como coordinador de comunicación de la vicepresidencia de la república su abogado indicó en su cuenta exe que como un ciudadano demócrata de este país a partir de ahora podrá defenderse en libertad grupo de abogados de diferentes nacionalidades conforman la defensa del ex vicepresidente jorge glas que en rueda de prensa informaron que presentaron una denuncia ante el consejo de derechos humanos de la onu y la comisión interamericana de derechos humanos en relación a la detención de su defendido solicitando que sea liberado y entregado a méxico en este marco los abogados además relataron que la comunicación con su cliente no es de carácter privado y una vez que culminó el plazo para presentar recursos electorales a la proclamación preliminar de los resultados del referéndum y consulta popular el consejo nacional electoral se apresta para la publicación de resultados definitivos el consejo nacional electoral cne llega a la recta final con la convocatoria este miércoles para conocer y resolver la publicación en el registro oficial de los resultados definitivos del referéndum y consulta popular es una vez que culminó el plazo para que se presenten recursos y el no existir ni en el cn ni en el tribunal contencioso electoral tse a la proclamación preliminar de la votación sin embargo habrá que esperar unas horas toda resolución que presente el consejo nacional electoral puede ser objeto de un recurso de objeción en sede administrativa o de un recurso subjetivo contencioso electoral en sede jurisdiccional es decir tse cualquier resolución tiene que esperarse el tiempo de dos días para que este ejecutore lo que sería más tardar hasta el sábado para que ya conste en el registro oficial los efectos que tienen las preguntas de la consulta popular son de carácter inmediato qué efectos la comisión respectiva en la asamblea nacional debe empezar a hacer el cambio constitucional de las preguntas de referéndum y correrán los cinco días para que el presidente de la república pueda presentar los proyectos de ley respecto de las preguntas de consulta popular este banrón experto en temas electorales refiere que en primera instancia lo conocerá el presidente del legislativo henry crompe quien luego pondrá en conocimiento del consejo de administración legislativa cal donde podrían salir dos determinaciones es enviar a una de las comisiones respectivas permanentes de acuerdo a como el presidente novoa envíe el proyecto de ley o es un efecto de una de una comisión multicompetente y multipartidaria para que trate todas las reformas que pueda presentar el presidente novoa lo que no debería tomar más de 60 días que establece el anexo de las preguntas para tratar dichas reformas informó Héctor Romero este próximo 22 de mayo iniciarán las nuevas multas de tránsito por las cámaras de videovigilancia es por ello que en la noticia en la comunidad tendremos una entrevista en vivo con el gerente general de la ATM que nos explicará sobre las nuevas sanciones este miércoles 8 de mayo a las 8 de la mañana un hombre fue acribillado mientras se encontraba dentro de su vehículo cuando estaba en la ciudadela guangala sur de guayaquil en la escena del crimen se encontraron varios indicios balísticos era una tarde normal en la ciudadela guangala sur de guayaquil hasta que los moradores escucharon varias detonaciones inmediatamente se percataron que era el vecino que se encontraba muerto dentro de su vehículo hubo javier castro gallardo de 44 años de edad el mismo que había dejado a su hijo en la casa que le había venido retirando del colegio posterior de esto se acerca una persona a pie vestido de negro y procede a disparar en el lugar los testigos del asesinato prefirieron no contar los detalles familiares llegaron inmediatamente percatándose de la tragedia al lugar arribó personal de las fuerzas armadas para acordonar la zona mientras que agentes de las unidades investigativas de la policía nacional recolectaron 13 indicios balísticos asimismo solicitaron los vídeos de las cámaras de seguridad para analizarlos y así ver con el paradero de los sicarios el vehículo presentaba varios orificios especialmente en la ventana del conductor hasta el momento las autoridades no tienen una hipótesis del móvil de este hecho violento lo que sí podemos indicar es que se realizó el sistema en donde el señor no tiene ningún tipo de antecedentes penales informó maite morán cuatro antisociales se desvalijaron un vehículo que se encontraba estacionado en el exterior de un inmueble en el sector de alma lojana en quito en cuestión de minutos se llevaron la computadora equipo de aceleración fusilera y demás autopartes la noche transcurría con normalidad en el sector de alma lojana en el sur oriente de quito el vehículo que vemos en pantalla con cuatro tripulantes a bordo transitaba por las calles del barrio como cualquier otro automotor se percataron que en la calle sicalpa estaban varios carros estacionados en el exterior de sus domicilios y empezaron su arremetida estaban unos seis siete vehículos que de diferente marca un carro plomo que coge pasa ve que hay la cantidad de carros regresa la retro se estaciona atrás tres sujetos descendieron del automóvil encapuchados se acercaron a un taxi desconectaron su sistema eléctrico y con herramientas en mano empezaron a desvalijar el carro en un tiempo récord lastimosamente en el término menos de diez minutos sincronizadamente desharmon el carro le desmantelan el carro todo lo que es del equipo de aceleración la fusilera la computadora y les encontramos justo cuando estaba comenzando a desarmar el tablero para sacar esto de pies un sonido inusual alertó a los vecinos se acercaron a la ventana y vieron a los sujetos como moscas en la miel salieron rápidamente para detenerlos pero su perspicacia fue más y lograron huir del lugar sacan una pistola disparan tres cuatro veces se oye el martillero del que no hay munición o se encasquilló contra la humanidad de los que le seguíamos atrás y emprendieron la huida hechos como estos dicen los moradores del sector sucede a menudo en el barrio comentan que los robos de automóviles son pan caliente en el sitio todos los días siempre hay algo nuevo acá cuando no es el robo dentro de las mismas de las mismas tiendas es el robo en cualquier esquina y a cualquier hora y eso es a toda hora será unos dos meses mi consuelo de juay pero en cinco minutos se demoraron en desvalijar el carro el día sábado que tenía una fiesta en dos de una moto y vuelve a robar y justo se dan cuenta de sacar dicen que las rondas policiales no son suficientes los delincuentes se las ingenian para evadir los controles y hacer de las suyas en un abrir y cerrar de ojos no es que la patrulla no pasa si pasa pero si está algo algo peligroso si había estado un poco más tranquilo el barrio pero ahora sinceramente sí sí está algo peligroso informó mauricio sánchez se acerca el día de la madre por lo que visitamos la bahía de guayaquil con el propósito de buscar opciones de obsequios veamos que encontramos en la bahía lo que más existen son opciones primero buscamos la ropa ideal para mamá hay blusas de 20 de 25 y de 35 dólares y los vestidos de 30 35 hasta 45 y 55 dólares los vestidos de fiesta cortos y los vestidos de fiestas largos salen a 74 por supuesto ella no se podía quedar sin zapatos nuevos tengo sandalias tengo tacones tengo tacones de brillo en zapatos más o menos cuáles son los valores según cada uno de los modelos los zapatos desde 20 dólares hasta 55 dólares si tu progenitora es de las que les gusta entrenar aquí está la ropa deportiva tenemos licras de 16 dólares y siquiera un short bueno el short te sale en 12 dólares para el día de las madres también tenemos nuestras lindas pijamas este de aquí dos piezas a partir de 7 con 50 también cotizamos algo de bisutería tenemos prenditas así como cadenitas tenemos relicario para que coloquen las foticos y le hagan el regalo a su mamá también tenemos en el arete las cadenas tenemos pulseras rosarios tenemos jueguitos desde un dólar hasta juegos de 7 de 5 depende de lo que traiga ya el jueguito para quienes prefieren regalar electrodomésticos las opciones son variadas tenemos en promociones las lavadoras televisores y aires acondicionados en cuanto a las lavadoras cuáles son los costos una lavadora pequeña está rondando el costo de los 130 140 dólares un aire acondicionado a partir de 200 dólares si quiero regalarle tal vez un televisor 932 le vale 170 informó maite morán